La arena está compactada, está muy vieja y ha perdido el grano fino, solo queda el grano gordo, por lo tanto no filtra. Regulando la arena, la arena está muy tujido y el grano, no fuera de la arena, está muy bien, esta te subida la balonarea de flotas nos bajamos a ver el grano que nos traiga, que nos aportamos a ver con el aire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.